Si tú no tienes papeles y vas por la calle y te para la policía, ¿a que nadie te ha explicado jurídicamente qué es lo que puede ocurrir? Pues te lo voy a explicar. Mirad, antes se ponía o una multa o la expulsión. A raíz de una cuestión prejudicial que propuso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estos criterios han cambiado. Y ahora mismo, si no concurren unas circunstancias agravantes que ahora te voy a decir, no te van a expulsar, es decir, es o expulsión o nada, no cabe la multa. Por tanto, ya no vas a ver más multas. Normalmente, lo que va a ocurrir es que se va a tomar en consideración lo siguiente. La policía te va a encobar un procedimiento, esto seguro, ¿de acuerdo? Pero cuando llegue todo esto a los tribunales o incluso a la oficina de extranjería debería seguir este criterio, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar unas cuantas cosas. Uno, tienes que llevar el pasaporte en ese momento o estar identificable. En segundo lugar, tienes que tener un domicilio, ¿de acuerdo? El empadronamiento va a ser muy, muy, muy importante. Tenemos que también tener arraigos, ¿de acuerdo? No tener antecedentes penales, esto va a ser una cuestión fundamental. Y aparte, después, tienes que tener formas de acreditar cómo entraste a España. Porque si entraste a España de forma legal, es decir, por ejemplo, como turista, pues será una forma también de no tener circunstancias agravantes.